Dios les bendiga simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Proverbios 4, 26 Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Y si acaso tenemos alguna revelación que no sea presentada, que sea contraria a la palabra escrita, entonces no debemos recibirla, porque eso exactamente es lo que Satanás hizo con Eva. Ella tenía la palabra, pero ella estaba procurando por alguna nueva vida, y Satanía se veía que ella lo conseguía. Ella tenía la palabra, pero andaba en busca de nueva luz, y Satanás se aseguró que ella la recibiera. Así que jamás debemos añadirle nada a la palabra, ni quitar de la palabra, sino solo dejarla tal como está. Quédense allí con la palabra, porque cualquier cosa contraria es incredulidad. Incredulidad. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor. Amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana. ¡Gracias!